¡Solo bastaron minutos para pulsequear con la muerte! Aquí sentí lo bonito, mataron defensa, pa' seguirme, primer impacto, los cargaté Si quisieron levantarme, le faltó para dorarme Cuando la tropa rodearon, ahí se les fue complicado La 38 soltó balazo Y aquellos que se escaparon, aquí les dejo un regalo El 25 de diciembre, les va a llegar más temprano Todos ustedes les tengo un regalo, uno por uno los iré casando Quemamos varios cartuchos, con la super destelladura Manobriábamos la puerta, yo desde adentro de la camioneta Agarró la super contra metralleta 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 Y los que se hacen un regalo, les dejo un regalo El 25 de diciembre, les va a llegar más temprano A todos ustedes les dejo regalos, uno por uno los iré casando ¡Arriba la sierra!